Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar te espero Estoy cansado de esperar Igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta casi me rompe el corazón Pero igual, igual te quiero En algún lugar El tiempo y la distancia ya no existen para mí Lo dejé todo aunque todo lo recuerdo muy bien Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver Un ángel me vino a buscar Igual no lo quiero seguir Me dice la gente Que deje de pensar así Pero igual, igual Te espero En algún lugar Te espero Perdí noción del tiempo y el lugar No sé ni dónde tengo la nariz Será que las cosas Será que las cosas No vuelven al mismo lugar Pero igual, igual Te espero En algún lugar Te espero Será que las cosas No vuelven al mismo lugar Pero igual, igual Algún lugar Encontraré Pero igual, igual Igual no tengo a dónde ir Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video